Dejaste de usar gorra porque Me gustaba más tu pelo al aire Tú siempre me querías ver Y aunque yo podía, se me hacía tarde Cambiaste tu perfume por ese perfume que me gusta a mí Me decías que no cuando querías decir que sí Vías pelis y miedo, aunque te daba miedo que me fuera a ir Me decías te quiero más de lo que quiero Entiendo que no entiendas la razón por qué te dejé Besarme otra vez por última vez Y por si te queda duda no se cura Lo que voy a hacer te va a hacer mal pero es por tu bien Besarte otra vez por última vez Te duele que esto a mí no me ha dolido Entiendo que no entiendas que es por ti Lo nuestro no fue físico, fue tántrico Pero no puedo convertirte en hábito De noche sigo extrañando tus palpitos Y tu mensaje ignoro cuando pienso que quizá es lo mejor Para ti, lo mejor para mí Tú no tienes que cambiar por mí Deja que el tiempo sane en la cicatriz Besame y vete de aquí, no piense que no noté Que hasta cambiaste tu perfume por ese perfume que me gusta a mí Me decías que no cuando querías decir Veías pelis de miedo aunque te daba miedo que me fuera a ir Me decías te quiero más de lo que quiero Entiendo que no entiendas la razón por qué te dejé Besarme otra vez por última vez Y por si te quedas dura no se cura Lo que voy a hacer te va a hacer mal pero es por tu bien Besarte otra vez por última vez Te duele que esto a mí no me ha dolido Entiendo que no entiendas que es por ti Como le explico al teléfono que no me recomiende tus fotos Pa' que te digo que sí, sino que ya hace tiempo que lo noto Pa' un rato lo nuestro estuvo bien Por poco no te subiste al tren A un paso de no volverte a ver No lo sé, puede ser Que pa' un rato lo nuestro estuvo bien Por poco no te subiste al tren A un paso de no volverte te entiendo Que no entiendas la razón por qué te dejé Besarme otra vez por última vez Y por si te quedas dura no se cura Lo que voy a hacer te va a hacer mal pero es por tu bien Besarte otra vez por última vez Te duele que esto a mí no me ha dolido Entiendo que no entiendas que es por ti